Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Estamos haciendo nuestro sillón y escuchando a Daniel De Vita de fondo. Un abrazo a Argentina. Como sabes, si es que estás siguiendo mi canal y si eres nuevo, te informo, estamos haciendo un sillón 1 a 12, o sea, la escala es 1 a 12, o sea, está reducido 12 veces. Y te voy a presentar un cambio de propuesta de materiales. Hemos utilizado este tipo de palitos para hacer las patitas de nuestros sillones. Y el resultado ha sido este. Pero, hoy te quiero proponer algo diferente. Yo utilicé palitos de la comida china, como estos. Tomé cuatro y corté al mismo largo de los anteriores. Así que, te voy a mostrar la diferencia. Los palitos chinos, como los conocemos en México, o palitos para sushi, tienen una forma cuadrada. Y nosotros habíamos venido a utilizar los redondos. Estos son más angostos, más justos, y tienen una reducción en la punta, como sabes, que es donde detenemos el sushi, o el arroz, lo que comamos. Vamos a hacer un intercambio. Y ahora no vamos a utilizar estos. Vamos a utilizar los que corté de los palitos chinos. Son estos. Estos son baratos. Los consigues en las materias primas en los mercados. O, como yo, si eres un ácido consumidor del sushi, pues los puedes reciclar. Muy bien, voy a empezar por marcar con mi cúter. Si eres un niño, no lo hagas solo. Pide ayuda. Y vamos a abrir cuatro oquedades rectangulares. Trata de apoyarte si es necesario. Vas a hacer tu corte lo más acercado a la orilla sin salirte. Y, una vez que quitaste esta esquina, con mucho cuidado no te vas a cortar. Vamos a extraer todo lo que queda aquí adentro. Hasta llegar hasta el tope, donde hace contacto escuchas con el cartón. Y así lo vamos a hacer en los cuatro. Lo voy a hacer sin hablar para escuchar a Daniel y el manicomio argentino. Y voy a hacer lo mismo en los cuatro lados. Gracias. 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 perfectamente que hace unos cuantos meses vive en el hotel de Irza, de Einstein, que es este piso que actualmente no ha estado viviendo gratis, aparece en el que durante todo este tiempo porque no ha presentado ninguna factura y cuando le han preguntado, no han querido responder, ¿quién paga el hotel de lujo del de Staminei? y ahora nuevamente se decide a ir a la Residencia de Obrido, que es la casa donde viven los presidentes, el hotel de Estaminei, 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 la casa donde viven los presidentes, ¿Por qué también viene?